El siguiente Julio Iglesias viene por su segunda oportunidad. Ojalá no tropiece de nuevo con la misma piel. Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? El micro, por favor. Carlos Villanueva Mendoza. Carlos Villanueva. Mucho bajo para Julio Iglesias, creo. Sí. Tiene mucho bajo, quiere un poquito de... ¿Perdón? Que le quiten un poquito el bajo. Tiene mucho bajo el micro. Sí. A ver, usted haga su prueba normal. Dígale, por favor. Nosotros tenemos que hacer su prueba, tranquilo. Muy bien. ¿Está bien ahí? No, no está. Ahí está. Le falta un poquito... Bueno, si se pudiera poner un poquito de reverb. Pero quítale el bajo. Claro. Ok. Si no, no sale la voz de Julio Iglesias ni de los pasteles verdes. Un, dos, sí. Un, dos, tres, sí. Ahí. Podría quedar ahí. Ok. Ok. Y ahora le quitamos el reverb para poder hacer la entrevista. Ah, sí, para hablar. Sí, claro. Que sería importante conocernos un poco antes de continuar, Maricarmen. Entonces ya nos dijo usted que va a ser de Julio Iglesias, pasteles verdes. No, no. Julio Iglesias, sino que digo que de esa manera no está... Con el micrófono, por favor, para poder escucharlo. Sí. Dije que si viene un pastel verde tiene que ponerle reverb, si no, no le va a salir. Eso es lo que quise decir. Muy bien, caballero. Señor Carlos Villanueva. ¿Usted ya trabaja de cantante, es aficionado? Trabajo con Marcos Bruma y con Héctor Lavó. Ah, mire. Claro, con Marcos Bruma que hace de Camilo Sexto. Sí. Y con el que hace Héctor Lavó. Sí, ya trabaja. ¿Tienen ustedes una orquesta, una banda? No, 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 no. Yo soy solista. Además, usted ha estado en el casting de Yo Soy en la primera temporada. Usted hace un buen Julio Iglesias, amigo Carlos Villanueva. Ah, perdón. Perdón, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Sí, conteste, ¿no? Si no, si no, si no, si no, si no, si no. También puede contestar el teléfono. Adelante. Puede ser un contrato con Chancay. Por supuesto que sí. Pero no importa. Es que me están llamando que me han depositado un adelanto de Chancay. No, de verdad. No, por favor, conteste, conteste, conteste. No, 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 ya lo corté. La platita es platita, conteste nomás. No, ya lo corté. Sí, ya, muy bien. Ok, ¿podemos continuar? Muy bien. Maricarmen, ¿le ibas a preguntar algo? Sí, caballero. Me estaba contando de que usted trabaja con estos dos amigos que también están aquí en nuestra segunda temporada. ¿Y a qué se dedica usted? Solo a cantar. Ah, usted. Nunca es hecho nada más que cantar. Ten canto de los siete años. Invité a todos los cantantes que venían en esos años. Desde José Lito para adelante, a Miguel S. Mejía y a todos, a Pedro Infante y Javi Solís y todas. ¿Y se quedó en Julio Iglesias? Se quedó en Julio Iglesias. Nos faltó Ricky Iglesias, Ricky Martin y todo eso. Sí, ya la voz ya no da para bajar de nuevo ya, sí. Bueno, yo... El Julio Iglesias es viejo, ojo. No me explican que haga el nuevo, sino el viejo. El viejo que ya no canta. Claro, que ya no canta. Pero de hecho que vamos a querer un Julio Iglesias que cante. No, 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 claro, que cante bien. Que de shows, que brinde shows. Claro. Pero, quiero decir una cosa, no sé si está bien lo que yo lo diga o no. No está bien, lo que yo lo diga. Lo que le quiero decir es que usted, alguien, cuando yo canté la vez pasada y clasifiqué y eliminé a los otros dos Julio Iglesias, alguien me dijo, señor, usted no puede estar en este programa, porque usted está en otro canal. Ese es cierto. Sí. Totalmente cierto. Entonces, se peleaban para decirme, yo no, yo se lo digo, yo se lo digo, yo iba escuchando. Yo se lo digo, no, se lo voy a decir yo, yo se lo digo. Cuando fui, me dijeron y después no clasifiqué. Fui el último de todos los que votaron del grupo que llamaron. Eso me dio mucha pena. Nos costó, nos costó. Incluso, me costó tres trabajos. Por el que era eliminado, de aquí, ya nos sigues aquí, ya nos sigues aquí. Y ahora, señor, ¿usted está contento de estar aquí en este escenario? Sí, porque me costó tres trabajos y me gané como diez trabajos para Tarapoto, para muchos sitios cuando me vengan a internet. Entonces, ganó siete. Gané más. Si perdí tres y ganó diez. Claro. Ahora, bueno, vengo a ganar, no a perder. Excelente. No lo veinticinco, pero quiero estar en que sea un tiempo. Hay dos cosas importantes que le quiero decir. Quiero que a usted le quede claro que la vez pasada, que no pasó a competencia, no se debía a que usted no tuviera talento o no imitara muy bien a Julio Iglesias, sino a un tema de política del canal en relación a su participación en la competencia. Y la segunda observación de nuestra parte es que, y ya pasamos ese momento, pero quería mencionarlo porque usted lo ha dicho, es que me da mucho gusto que usted haya vivido toda su vida de lo que le gusta hacer, que es de la música. Sí, de niño, de José Lito. Y eso es una suerte que no tiene todo el mundo, entonces lo felicito por eso. Usted hace un buen Julio Iglesias, pero aquí, señor, Carlos Villanueva, usted va a comenzar de cero. De nuevo, sí, de nuevo, de cero. Entonces, vámonos a... Sí, mi rever. Mi rever y altura. Un, dos, tres, sí. Usted nos dice en qué momento, señor. Un, dos, tres, sí. Yo soy Julio Iglesias. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, le doy el ruido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo a la vida y amo al amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo a la vida y amo al amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Si quieren otro pedacito. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Muy bien, señor Carlos Villanueva, a mí me gusta, yo digo que sí. Yo también. Bueno, tienes dos sís, y a mí me has convencido en esta última canción. Porque en las primeras me faltó un poquito, yo sé que la voz no tiene tanto cuerpo la de él, pero igual le faltó un poquito. Sabía que estaba mal yo. Pero en esta última canción ha estado mejor. Así que, bienvenido a la siguiente ronda del casting, señor Carlos Villanueva.